Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Diablos Lobos. Queremos mandar un saludo muy especial a Luis Aguilar. Muchas gracias, ya estamos entrando a la tecnología también de Diablos Lobos. Nos presentamos el nuevo controlador que nos vendió Luis Aguilar. Y bueno, ya manejándolo con la iPad, la iPad 2. Y bueno, ya aquí tenemos al proceso, ya nos picablen. Y bueno, estamos estrenando, así que pasan los días y les vamos a mostrar cómo suenan. Y nos damos un saludo a nuestro amigo Luis Aguilar de parte de Diablos Lobos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!